Hola, hola, muy buenos días oyentes de Código Violeta, el programa de la red de constructoras de paz que se transmite a través de la Nación Radio. Hoy es nuestro programa número 20. Así es. Nuestro programa número 20 y tenemos al segundo caballero que nos visita en esta corte. Este programa generalmente es visitado por damas, pero hoy tenemos a Gabriel García que nos va a hablar de edocomunicación, que es edocomunicación. Edocomunicación es una herramienta que conjuga la educación y las comunicaciones como una estrategia para enfrentar los nuevos retos que se presentan en el mundo, ¿no? A través de la pedagogía, edocomunicación, que es un proyecto de edu... 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 escuchamos. Escuchamos. De escuchamos, perdón. Es un proyecto de escuchamos. Edocomunicación es un proyecto de escuchamos. Ahorita ampliamos un poco de qué se trata tanto escuchamos como edu... comunicaciones, pero es una conjugación de herramientas pedagógicas que incluyen comunicación, medios de comunicación y nuevas tecnologías para enfrentar los retos que nos presenta el mundo. Va dirigida a niños y adolescentes específicamente. Bueno, con esta introducción damos la bienvenida. Hola Astri, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rosy, muy bien y muy feliz de ya estar compartiendo con toda nuestra audiencia nuestro programa número 20. Ya estamos grandes, ya podemos picar torta. Marquito nos trajo la torta hoy, pero se quedó un poquito fría. Bueno, y retomando lo que comentaba Rosy, hoy vamos a abordar el tema de la edu... comunicación, entendiendo que este concepto también es ese gesto en América Latina, así que es muy importante resaltar esto como un logro y una nueva herramienta para romper con... pues con la didáctica tradicional de la educación, ¿no? Porque lo que busca, como bien decía Rosalinda, conjugando herramientas de la comunicación junto con la educación, lo que se busca es incentivar el aprendizaje, sobre todo orientado hacia las comunidades. De hecho, ya está reconocido por la UNESCO, ¿no, Rosy? Sí, en 1979 la UNESCO concluyó que la educomunicación incluye todas las formas de estudiar, aprender y enseñar a todos los niveles y en todas las circunstancias, la historia, la creación, la utilización y la evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación, la modificación que producen en el modo de percibir el papel de trabajo creador y el acceso a los medios de comunicación. Algo sumamente importante ahorita, en este momento, porque quien no esté alineado con los medios, básicamente no tiene notoriedad, pudiéramos decir, que poco es reconocido. Así es, y parte del trabajo de la educomunicación o de las personas que trabajan a partir de esta teoría es utilizarla como una estrategia fundamental para abordar comunidades. Por supuesto que es un concepto que va evolucionando, así como las nuevas tecnologías van de la mano y el papel, el rol fundamental de las personas que llevan la educomunicación como estandarte es justamente llevar estas nuevas tecnologías a las comunidades que no tienen acceso a ello. Y de esta manera, pues involucrarlos, insertarlos en el manejo de las herramientas tecnológicas a favor de los reclamos que tengan en sus comunidades y, por supuesto, en los que son los cambios, los cambios que ellos están esperando, porque a partir de la comunicación también tenemos acceso a otros derechos fundamentales como la educación, como la salud. Y se generan cambios, pero para eso vamos a hablar hoy con Gabriel García, que es el coordinador jurídico de la Asociación Civil Escuchamos, quien va a compartir con nosotros pues las experiencias que imparten en sus comunidades el PN del municipio Junín o su experiencia, mejor dicho, es con base en el trabajo de campo que se ha realizado en el municipio Junín. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Gabriel y que nos explique un poco del trabajo de educomunicación. Buenos días, Gabriel. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad, también para que las personas nos conozcan con este proyecto tan lindo que ha sido, escuchamos. Es un proyecto que inició cuando en el año 2020 lamentablemente ocurrió el desbordamiento del río Carapo en Rubio. Muchas familias, muchas personas estuvieron damnificadas, hubo pérdida de viviendas, de bebidas incluso. Y a partir de allí pues comenzó una red de voluntarios que quiso aportar un granito de arena para ayudar en esa situación. Pero ese momento, si bien fue crucial para la unión de muchas personas que querían colaborar, quedó allí. Esas ganas de colaborar, esas ganas de aportar algo para la sociedad. Y fue cuando, bueno, poco a poco, en todo ese trabajo, decidió formalizarse hasta llegar a lo que actualmente es la Asociación Civil. Escuchamos que, pues, luego tuvo su formalización, su protocolización para que fuese una figura jurídica y que hoy en día pues seguimos trabajando con esa formalidad, pero que comenzó como una red de voluntarios que, sin un interés o sin ninguna ganas de lucrarse, simplemente quería aportar. Ayudar. Ayudar. Ayudar y mejorar el contexto en el que se encontraban en ese momento. Totalmente, así es. A partir de allí pues, escuchamos, se ha convertido en un proyecto que desea colaborar con las comunidades, en donde el rol de los ciudadanos es muy importante, que es mejor para las comunidades que los ciudadanos, que son los que conocen de primera mano, cuáles son cada una de las necesidades que tienen, sus problemáticas y además qué solución pueden aportar. No hay como agentes de cambio, ¿no? O sea, si estás en comunidad, si conoces cuál es tu problemática y además de eso le sumas que tengas las herramientas para generar esos cambios, pues eso es lo que se necesita, ¿no? Para cambiar el mundo, diríamos. Así es, así es, totalmente. Muchas veces las personas no saben a quién acudir y también la idea de escuchamos es ser esa herramienta, esa llave donde las personas pueden encontrar quizás un acompañamiento y pues para nosotros es, por supuesto, un honor y una gran alegría contar con muchísimos ciudadanos que en el día a día pues nos escriben, nos dan sus ideas, nos dan ciertos aportes y pues ha ido creciendo la asociación desde hace ya cuatro años. Si en algo se ha caracterizado, escuchamos, es en el protagonismo que le da a los jóvenes de las comunidades del municipio Junín porque por el momento se centran, ¿no? En solucionar los problemas de este municipio y esperando que este proyecto pues se extienda hacia los demás municipios del estado Táchira, pero ciertamente el municipio Junín tiene unas características propias, también por ser un municipio fronterizo. ¿De dónde parte la idea de involucrar a los jóvenes en la resolución de problemas y en la edocomunicación? Bueno, precisamente en, como les estaban contando en ese acontecimiento del año 2020, nos dimos cuenta que la colaboración de los jóvenes era vital. Ellos eran quienes en ese momento, por ejemplo, tenían la disposición y la fuerza para limpiar algún sitio, entrar a zonas difíciles de acceso y que además, aunque pues para muchos está trillada, pues los jóvenes son el futuro del país. Así que es que mejor que ese futuro se vaya formando, se vaya fortaleciendo además en valores, en ideas, en cultura y por ende el acompañamiento con los niños, niñas y adolescentes, con los jóvenes, con las mujeres también es muy importante para nosotros. Es muy importante. Creemos que son un pilar fundamental. ¿Y cómo ha sido ese proceso de inserción a lo largo de estos años de los jóvenes? ¿Cuál ha sido la capacidad de aceptación? Porque de repente para muchos esto es un mundo desconocido, para otros tal vez un sueño, un mundo fascinante. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para llamar a los jóvenes que hagan parte activa de su comunidad y además aprovechen las herramientas de comunicación para dar a conocer los problemas y buscar las soluciones? Sí. Al comienzo algunos jóvenes no cuentan quizás con las ideas claras de qué es incluso la educomunicación, pero a partir de diferentes medios y estrategias, hoy en día el uso de las redes sociales, el uso de plataformas digitales es muy importante para atraer jóvenes y además enseñarles el rol fundamental que ellos tienen, cómo ellos pueden aportar, lo importante que son, creo que también fortalecer esa importancia que ellos tienen en su día a día dentro de las comunidades. Todas estas cosas los van llenando de confianza, los van fortaleciendo y pues se van uniendo cada vez más a estos proyectos que se están realizando, no solo aquí en el estado Táchira, también se han realizado acompañamientos binacionales, somos un estado fronterizo, Rubio es una ciudad, el municipio Junín es un municipio que tiene que ver directamente con una dinámica fronteriza y todo aquello pues nos ha permitido también tener ciertas alianzas con jóvenes incluso de Villa del Rosario en Colombia, de los cuales hemos aprendido muchísimo, así que es interacción, ellos tienen unas visiones diferentes quizás de lo que es la comunicación y todos esos aportes y todos esos engranajes permite que todos tengamos un aporte más fructífero y que además la enseñanza cada vez sea más y nos permite pues fortalecernos y aprendernos, es lo más bello de todo esto, es quizás que siempre estamos aprendiendo, nunca se deja aprender, jamás. ¿Cuáles han sido los cambios que has visto en esas zonas donde han sido intervenidas por el programa? ¿Se ha notado, pues, se ha evidenciado un cambio en estos tiempos donde el proyecto se ha ejecutado? Sí, principalmente la participación, probablemente había muchos ciudadanos que querían hacerlo, no sabían cómo, no tenían las herramientas, ahora lo hacen de una manera más fluida, más natural, hay una mayor participación, hay más lluvias de ideas, existe más una confianza, antes probablemente una persona tenía una idea, pero no sabía cómo ejecutarla, hoy en día nos escriben para decirnos, mira, me parece que podemos trabajar con este tema, podemos trabajar con esta problemática social, podemos incluir a este sector que antes probablemente estaba en la cabeza de cada ciudadano, pero que no se ejecutaba, ¿no? Entonces... Se puede decir que entonces ese es un empoderamiento de las comunidades a partir de... Esa es la palabra correcta, empoderamiento, así es, totalmente. Y en cuanto a empoderamiento, ¿qué rol ha ejecutado la mujer de las comunidades dentro del proyecto Escuchamos? Bueno, la mujer tiene un rol muy, muy importante porque ese sentido de maternidad también hace que muchas de las problemáticas actuales que existen, por ejemplo, en el campo de la educación con algunos jóvenes sea prioridad para ellas. Y ese rol ha sido fundamental porque con las lideresas comunitarias que hay, por ejemplo, en Rubio, hemos podido trabajar en diferentes cuestiones desde organizar para dotar de medicamentos, ¿sí? Mediante la colaboración de los mismos ciudadanos hasta solucionar problemáticas como la prevención de la violencia de género, prevención del abuso. Todos esos proyectos han sido muy fructíferos gracias al rol de la mujer, gracias a la ayuda de las mujeres, que de verdad que, bueno, la organización es increíble. La manera de pensar, se conocen entre sí. Y todo eso, como decía al comienzo, ¿no? Se encontraba disperso, quizás faltaba un punto para unir y esa es la misión y visión de Escuchamos, así que estamos muy contentos también con la participación femenina en nuestra organización. Gabriel, y si en mi comunidad aún no ha llegado la voz de Escuchamos y yo te estoy ahorita conociendo a través de La Nación Radio, ¿cómo hago para que llegue ese proyecto a mi comunidad? Si nosotros estamos sedientos también de aportar, de unirnos, de trabajar para mejorar nuestra comunidad, ¿cómo hacemos para que ustedes lleguen y nos capaciten, nos eduquen en torno a...? Ok, bueno, estamos hablando de redes sociales, así que el contacto directo es arroba proyectoescuchamos en Facebook, en Instagram. Estamos con las puertas abiertas para escuchar todas las ideas, todas las iniciativas. A veces, pues, contamos con quizás material finito, pero las ganas de querer hacer las cosas es el mejor aporte que cualquier persona puede dar. Así que si alguien que nos está viendo, por ejemplo, desea implementar alguna iniciativa o algún proyecto en su comunidad, bueno, nos pueden contactar, a nosotros en Proyecto Escuchamos, y nosotros estamos prestos a saber orientarlos, a darles ciertas ideas, ciertos tips, para que como comunidad, pues, nosotros, mediante la comunicación, podamos estructurar, ¿no? Todos esos proyectos y que se lleven a cabo, que es poco a poco, porque es un trabajo que se ha ido realizando escalón por escalón, pero que, pues, al final terminamos implementándolos y eso es lo más satisfactorio para nosotros. Ha generado muy buenos frutos. Una realidad, sí. Así es. Y cómo es, pudieras comentarnos aquí, cómo es parte de esa capacitación cuando ustedes llegan a la comunidad o cuando las comunidades acuden a ustedes, cómo se inicia esa conexión, cómo empieza esa capacitación, esa pedagogía que ustedes aplican para ir materializando el proyecto que ellas quieren ejecutar. Bueno, por ejemplo, en las comunidades mediante charlas. Es muy importante, escuchamos, formamos parte personas de diversas áreas, de diversas profesiones, de diversos conocimientos y, por ejemplo, en el tema de la prevención de la violencia de género, muchas veces las personas, sobre todo las mujeres, que es como el débil jurídico en este tema de prevención de violencia de género, saben que existe, pero no saben cuáles son los tipos penales, cuál es la consecuencia jurídica de esos actos, y allí, en esos espacios, entonces podemos explicar mediante charlas qué es, de qué se trata, cuándo se aplica, cuándo no, cuál es el momento de proceder. Lo mismo sucede para el tema de la educación, de la inserción escolar, que también es muy importante, cómo evitar la inserción escolar. Nuestra directora general, Andrea Leal, tiene una amplia carrera en el mundo de la educación y eso nos ha permitido que trabajemos con personas que tienen ideas muy bien estructuradas, que tienen la experiencia, que a veces es lo más difícil de encontrar. Es así. Y Andrea es una persona muy experimentada en estos campos, se ha trabajado, por ejemplo, con Fe y Alegría, que tiene muchas escuelas, por ejemplo, en la parte de Apure, en el Nula, en muchas partes del país. Entonces, toda esta información que hemos recibido a través de la experiencia, la podemos transmitir a las comunidades mediante charlas, charlas que se hacen, por ejemplo, en el garaje de una casa. Ni siquiera necesitamos un espacio estructurado, un espacio con un aire acondicionado, no. La disposición es el principal elemento. Totalmente. Totalmente. La disposición, las ganas de aprender es el principal elemento que necesitamos. Y con que 10 personas, 5 personas, ya se vayan con la información y que lo multipliquen, ya el trabajo está comenzando, ya el trabajo está hecho y, por supuesto, podemos seguir avanzando. Bueno, y tomando esta palabra multiplicar, en Escuchamos se han enfocado mucho en la formación de los infos ciudadanos, a partir de la enseñanza hacia jóvenes. ¿Cuál ha sido la receptividad de la comunidad de que sean los jóvenes los que lleven la voz de las necesidades? Ha sido muy positiva porque los jóvenes están hoy en día más prestos, quizás por el tema también de la tecnología, se les hace más fácil acceder a ella, entenderla, saber cómo utilizarla. Y, por ejemplo, actualmente se está realizando un proyecto que es la Escuela Binacional de Comunicación Comunitaria, entre el Táchira y Villa del Rosario. Ok. Entonces, la idea es trabajar con comunicadores de Villa del Rosario, con personas que tienen una amplia experiencia, saber, por ejemplo, cómo se estructura un podcast, cómo nosotros podemos tener fiabilidad en la información, cuáles son las herramientas correctas para hacerlo, cómo puedo convertirme yo en un líder de mi comunidad, cómo puedo hacerlo, actualmente este proyecto llegó a 24 jóvenes de Villa del Rosario y 18 jóvenes de aquí del Táchira, específicamente en Rubio. Y, pues, este proyecto de esta Escuela Binacional, la idea es que nosotros entendamos que la comunicación es un derecho humano, ¿sí? La comunicación es un derecho humano, es un derecho fundamental que tenemos. Nosotros tenemos derecho a recibir información, a difundir información por los soportes que queramos, por las plataformas que queramos. Hoy en día, pues, bueno, tenemos muchas más plataformas que quizás hace 20 años, y eso es algo muy positivo además porque existe como una democracia en la información. Antes teníamos quizás los medios convencionales, que también es algo excelente, pero hoy en día es mucho más fácil que yo, por ejemplo, desde una computadora, desde un teléfono, pueda educar, pueda difundir información, recibirla también. Todo esto ha permitido que sea muy importante el tema de la comunicación para la educación, y las comunidades lo agradecen porque, por ejemplo, hay muchas madres que les encanta ver a sus hijos adquiriendo estas herramientas, convirtiéndose en líderes, que además conozcan sobre ciertos temas, porque la comunicación también es adquirir información, ¿sí? Sí, que probablemente en el día a día uno, pues, probablemente uno lo escucha, pero no estructura qué es, y la idea de, pues, de este proyecto es ese, que nosotros podamos formar a ciertas personas, y sí, el rol de los jóvenes ha sido fundamental, además de que al darse cuenta que además es algo muy accesible, no hay que tener una gran preparación para eso, no hay que tener probablemente muchas horas de estudio, simplemente las ganas, que es lo que venimos hablando, la disposición, y las comunidades han sido muy receptivas en cuanto a ello, precisamente porque se dan cuenta que es un proyecto que es de fácil acceso y que está presto para todos. Además que es muy necesario, ¿no? Y fíjate que entre las cosas que tú conversabas me hizo clip algo, porque tiene mucho que ver con la Red de Mujeres Constructoras de Paz, ¿no? Me parece que este proyecto binacional de radio en la frontera, entre Norte de Santander y Táchira, entre Rubio y Villa del Rosario, puede ser un canal, pero idóneo, para temas como la violencia de género, que se da tanto en esta zona de frontera, como la trata de personas, también, que se dan en esta zona, y bueno, otros temas que incumben con las mujeres y niñas y adolescentes migrantes que están en este contexto de movilidad. No sé si ya tienen planteado ustedes algún tipo de programación, un podcast en relación a esta temática. Sí, actualmente tenemos un podcast, que nos invitamos a que lo vean, en nuestra plataforma de YouTube, Proyecto Escuchamos, que se llama Hablemos Joven. La idea es darle una plataforma a todas las personas que ya de por sí son líderes, que tienen un impacto positivo, pero que probablemente no tienen una plataforma como un influencer o como una celebridad, pero ellos también aportan, ellos también existen, ellos también a veces trabajan en silencio, ¿sí? Y la idea de estas plataformas es que las personas los conozcan, que tengan un mayor alcance, una mayor amplitud. Este podcast sale al aire todas las semanas y la idea es que, pues, si somos un proyecto que va enfocado a la educomunicación, pues, qué mejor que servir de ejemplo mediante esta plataforma digital como la de YouTube, que es de libre acceso y de fácil acceso también, y en este podcast Hablemos Joven, nosotros queremos brindarle esa plataforma a muchos líderes comunitarios. Claro, y eso sería buenísimo para un poco como informar y educar sobre los derechos humanos, que a veces muchas personas, como te repito, en el contexto de movilidad fronteriza... Desconocen. Desconocen y creen que al cruzar la frontera ya no tienen derechos, o sea, que los derechos solamente están en su país de origen. Desconocen que al cruzar la frontera también gozan de derechos, así como de deberes. Entonces, es un espacio excelente para poder, pues, difundir todos estos conocimientos tan importantes. Ahora bien, sobre la dinámica binacional entre jóvenes, ¿qué pudiéramos rescatar de allí, no? Porque, pues, si bien somos un territorio cercano, pues también tenemos muchas diferencias culturales, ¿no? Pero a partir de ello también podemos reconocernos. ¿Cuál ha sido esa dinámica rescatable de estos jóvenes? Cuando asisten a la frontera o de repente cuando tienen la visita de los chicos que ya están involucrados en la comunicación en Villa del Rosario. Bueno, lo primero es coincidir en que muchas de las problemáticas son comunes. A veces pensamos que solamente son un problema sectorizado o de una comunidad. Y nos damos cuenta que es algo que existe, que es una realidad en muchos lugares. Nosotros por ser fronteras, pues, eso como todo tiene sus pros y sus contras. Pero esas problemáticas muchas veces las compartimos, ¿no? Entonces, la idea además es crear esos semilleros, ¿sí? De personas que estén, que tengan esta formación para la comunicación. Y primero, el tema de la hermandad creo que ha sido algo muy positivo en esta escuela binacional. Darnos cuenta que venezolanos y colombianos durante mucho tiempo hemos tenido nexos desde hace muchísimos años. Y que esto debe servir como algo muy positivo para fortalecernos y para interactuar además. Los jóvenes probablemente a veces sentimos que no estamos a la vanguardia quizás en ciertos aspectos. Y nos damos cuenta que no, que siempre podemos aprender, siempre podemos tener más. Siempre, exactamente, también podemos aportar. Muy cierto. Y estos aportes que se realizan entre los jóvenes son incluso entre los jóvenes en la comunidad, entre los jóvenes y los niños, para los mismos jóvenes es una experiencia maravillosa. Trabajar, por ejemplo, con niños de la comunidad, aprender de ellos, ¿sí? Es algo muy positivo. Conocer de qué manera cuando hablamos con las personas, las personas están prestas a colaborar. Muchas veces pensamos que existe como una barrera entre voy a llegar a hablarle a una persona y esa persona probablemente esté reacia. Pero no, para nada. Las personas, sobre todo cuando vean a los jóvenes, son más prestas a comunicarse y a entablar comunicación, a dar soluciones, que es lo principal. Y a propósito de lo que estás conversando, veo que hay un taller, están abiertas las inscripciones para un taller, creo que es vacacional, que se llama La Aventura de Aprender. Es una oportunidad maravillosa para todos esos niños y jóvenes que quieren incursionar en este maravilloso mundo de la educación y la comunicación o de los medios de comunicación. Trata de producción sonora, producción audiovisual, locución, podcast, radio. Y pudieras hablarnos un poco más e invitar a quienes nos escuchan a participar en esta aventura de aprender. Ok, sí. Este proyecto que se llama La Aventura de Aprender va a iniciar el 7 de septiembre del mes que viene. Va a ser tanto virtual, para las personas que deseen y que no vivan aquí en el estado de Thatcher o incluso en el país, y presencial en el municipio de Junín, en Rubio. Los puntos a tratar son la producción sonora, producción audiovisual, cómo crear tu propio programa de radio, porque la idea es dotar a las personas de estas herramientas para que ellos luego sean protagonistas de su propio proceso de educomunicación. ¡Qué maravilla! Multiplicar la experiencia. Multiplicarla. Y una vez que ellos se forman, si no tienen los espacios en donde producir su programa de radio, ¿cuentan con el espacio de Escuchamos para plantear allí su proyecto? Sí, correcto. Escuchamos poco a poco, con mucho trabajo, pues, y con muchas alianzas que agradecemos. Ha ido, pues, adquiriendo ciertos equipos, porque, bueno, entendemos que no solamente es sentarnos a hablar, ¿no? Tal cual como la entrevista necesitamos de un micrófono, una cámara, ¿no? Una cónsola. Una cónsola, exactamente. Y escuchamos, mediante alianzas, ha ido recibiendo estas dotaciones que, si bien principalmente son herramientas para escuchamos, la idea es que estén prestas a toda la comunidad, a toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, en el podcast de Hablemos Jóvenes, se invitan a muchísimos jóvenes, precisamente, para que ellos utilicen esos espacios. Y, pues, la idea es exactamente que, con estas formaciones, las instalaciones de Escuchamos estén prestas para que cualquier persona allí pueda realizar estas producciones audiovisuales de radio y, pues, ya vayan empapándose de cómo se hace, ¿no? La experiencia es lo que hace a la excelencia y, pues... Gabriel, sería propicio recordar nuestras redes sociales para que quienes nos escuchen puedan acceder al programa y conozcan un poco más de Escuchamos. Ok. Las redes sociales, arroba proyecto Escuchamos, tanto en Instagram como en Facebook. Y en YouTube, arroba AC Escuchamos. AC de Asociación Civil. AC Escuchamos. Por allí nos pueden contactar. Estamos a la orden. Estamos prestos. Nos encanta que la gente nos escriba. Nos encanta que nos dé sus aportes. Hay algo que dice que cuando uno va solo, llega rápido, pero cuando uno está acompañado, llega más lejos. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en Escuchamos. Estar acompañados, recibir aportes, porque podemos llegar a una mayor amplitud de comunidades y eso es lo ideal. Bueno, ahí escuchamos la experiencia de esta asociación civil que por el momento se radica en el municipio Junín, pero están prestos, como bien escucharon durante la entrevista, a dar asesorías para aquellas personas que quieran elaborar algún proyecto de incidencia comunitaria desde la Educomunicación, en donde los actores comunitarios son los protagonistas. No solamente de dar a conocer sus problemáticas, sino también de buscar soluciones y, por supuesto, en donde los jóvenes y las mujeres tienen un papel fundamental. Tenemos 28 municipios que pudieran sumarse a esta iniciativa maravillosa que ha nacido en el municipio Junín y que podría convertirse en una red de comunicación de comunidades para hacer de esos pequeños proyectos o grandes proyectos o medianos proyectos una realidad con la suma del esfuerzo de todos. Así es. Bueno, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, por tomar el tiempo de venir a Código Violeta y compartir parte de la experiencia y la misión de Escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué mejor para nosotros que somos una asociación que impulsa la Educomunicación, que sea precisamente un espacio de radio y comunicación el que nos permita darnos a conocer. Así que, bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros también para aportarnos y para darnos este espacio. Bueno, y a los jóvenes que nos estén escuchando o a las madres de esos jóvenes y padres, por allí está el plan vacacional en el que los jóvenes se van a formar no solamente con conceptos, sino también en el manejo de herramientas, muy importante en esta era moderna. La aventura de aprender. Empieza el 7 de septiembre, así que vamos a ir buscando redes sociales, las redes sociales del proyecto Escuchamos para poder tener acceso a esta hermosa experiencia que seguro va a ser muy útil en el campo educativo y de las nuevas tecnologías de sus hijos. Gabriel, muchísimas gracias desde Código Violeta y a la Nación Radio, pues gracias por el espacio y hasta pronto. Nos dejamos con un espacio musical. Algo está cambiando de Bomba Estéreo.